El colegio Rodríguez 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 El segundo factor es los ingresos del consumidor, es si tiene los recursos necesarios para comprar ese producto y el tercero es de los gustos, que son las preferencias del consumidor. Bueno, ahí va lo de la función económica, que tiene como fin activar el consumismo y la función financiera que contribuye a financiar los medios de comunicación. Por ejemplo, hay alguna empresa que produce Coca-Cola y entonces da un cierto porcentaje de dinero para que una televisora transmita su canal. Claro, también debemos mencionar que se les paga, bueno, que los pasan cuando hay más programas de mucha difusión, como no sé, los partidos que pasan comerciales de pizza, del refresco, de la cerveza y cosas por el estilo, ¿no? Así es, pero también existen otras funciones dentro de la publicidad. Una de ellas es la función desproblematizadora, que nos muestra un mundo lúdico, así divertido y sin preocupaciones, pero no nos muestra cosas tales como las obligaciones, el tener que estudiar o el tener un trabajo. También existe la función conservadora, que hace parecer un producto que ya ha sido aceptado como si fuera nuevo. Claro, y también está la función estereotipadora, que mediante como su nombre lo dice, estereotipos manejan o declaran cierto patrón de ideas, de conductas, de formas de ser. Otra función es la sustitutiva, donde se distorsiona la imagen real del producto. Bueno, y ahí se ve lo que se manejan los medios de difusión principal, son la televisión, el radio, el periódico, los espectaculares y pues actualmente el internet, que se ve en las redes sociales. Y en estos medios de difusión tenemos que recalcar lo que es la difusión, la difusión se da cuando emites un mensaje, el mensaje es emitido por el emisor, este mensaje se distribuye o se difunde a través de un canal y este canal llega al receptor, en este caso nosotros como consumidores seríamos el receptor. Así es, y bueno, en la publicidad existen distintos elementos, como son el eslogan, la imagen de la marca, los estereotipos y los colores. Bien, como ya lo mencionaba mi compañera, el eslogan es una frase original, única de cada marca. Por ejemplo, a ver, si yo les digo, recuérdame, ¿a qué marca me refiero? O otro eslogan, por ejemplo, ¿a qué no puedes comer solo una? Fácilmente nosotros, con eso nos damos cuenta que fácilmente podemos reconocer las marcas con solamente escuchar el eslogan. Ah, ya me acordé de qué marca era, ah sí, no, es esta, no, que es la otra. Y esto nos permite tener mayor facilidad a estas marcas. También otro elemento es la imagen de marca. Esta imagen o símbolo, se le representa con un símbolo que permite identificar rápidamente al consumidor el producto. Este símbolo hace que lo reconozcamos e identifiquemos rápidamente para poder consumirlo. Como la carita sonriente de las papas, como el gancito del pastelillo, etc. También está el estereotipador, que es un modelo a ser de cualidades, de conducta, que eso viene siendo la forma de ser. Tal vez te permite también ser, te muestra una tendencia, una moda, no sé. Por ejemplo, existen unos converse, los chavos pasan así súper guapos y ya las personas lo quieren adquirir para que se vean igual que ellos, ¿no? Y pues no es así. Bueno, también otro ejemplo es cuando los futbolistas promocionan que hablan de este comercial de a sandwich. Todo el mundo estaba, vamos a comprar a sandwich y la cancioncita, ¿no? También dentro de los elementos de la publicidad están los colores. Los colores son un elemento importante ya que producen sensaciones y sentimientos. Estos los conocen muy bien la mercadotecnia y las diferentes empresas. Por lo tanto, eligen sus logotipos de forma que su producto sea más llamativo para los consumidores. Un ejemplo de esto es el color blanco, que normalmente se utiliza para simbolizar la pureza. Por esto lo utilizan las marcas de leche para vender su producto. También está el color verde, que se utiliza para jardinería y medicinas. También en general la ecología. El color azul se le relaciona con el cielo, el agua y el aire. Y también es un elemento que hace que nuestro apetito se cierre. Por lo tanto, no lo vemos comúnmente en los alimentos. También están los colores cítricos, que son un elemento que estimula el apetito. Bueno, también estos colores cítricos, como son muy llamativos, se utilizan para llamar la atención del cliente. De, ay, mira, es el letrero rojo o el amarillo. Por eso generalmente los vemos, no sé, como en las marcas de sabritas, de Coca-Cola, que tienen color rojo muy llamativo. Claro, y si hablamos de esta publicidad, también tenemos que hablar de la publicidad subliminal. La publicidad subliminal es un tipo de publicidad en el cual se emiten mensajes visuales o auditivos, en los que se capta un mensaje, pero el subconsciente capta otro. Pues, como ven, ya lo decía mi compañera Mariela, a simple vista no captamos el mensaje subliminal de algún comercial, sino nada más el subconsciente. Por ejemplo, si nosotros damos cierta inclinación o giramos, tal vez una marca o un eslogan, pues nos damos cuenta de que se maneja el mensaje subliminal, ¿no? Bueno, principalmente se maneja lo que es la sexualidad, no siempre, pero la mayoría lo maneja, ¿no? Claro, también, como lo mencionaba mi compañera, no siempre es sexualidad. Encontramos algunas imágenes que tienen el mensaje subliminal acerca de videojuegos, de fotografías u otra imagen dentro de otra imagen, ¿no? Así es, pero también nos falta mencionar lo que es el consumismo superfluo. El consumismo superfluo es el que, por medio de la publicidad y la moda, nos da necesidades que en realidad no son tan básicas. Bueno, igual también como en todo lo positivo y en todas las cosas, siempre tenemos lo positivo y lo negativo. Un ejemplo de la influencia de la publicidad, podría ser que cuando destapas un refresco, un alimento, algún alimento, te dicen que vas a ser más feliz nada más por destaparlo, por abrirlo, lo cual en la vida real no sucede. Claro, ¿no? Aunque nosotros en ocasiones llegamos a sentirnos mejor nosotros mismos, pero en realidad solamente nos sentimos nosotros mejor por comprar ese producto, no por tener nuestra propia autoestima en este caso. Sí, otro aspecto negativo es el excesivo uso de publicidad y de estereotipos, que eso llega a producir pérdida de cultura. O sea, un ejemplo puede ser, ahorita ya que se acerca el Día de Muertos, muchos mexicanos pues ya reemplazaron el Día de Muertos, como se debe de celebrar con las tradiciones prehispánicas, por el Halloween, por ejemplo, en Estados Unidos, ya ahorita se lo están metiendo mucho, pero eso es lo que hace la publicidad en esos aspectos. Claro, ¿no? Como disfrazarnos del vampiro, que del zombie, que del monje, en lugar de la Catrina, que es un poco más mexicano. Pero bueno, otro aspecto es los estereotipos, el uso de los estereotipos. Generalmente nos manejan estereotipos de complexión delgada en comidas chatarras, por así decirlo, que contienen una gran cantidad de lípidos, y por consiguiente no vamos a estar en complexión delgada si no realizamos alguna actividad. Es decir, tenemos problemas de salud como de sobrepeso y de obesidad. Pero también está el otro extremo, ¿no? El ver gente muy delgada, el querer compararnos con ellas, lo cual nos lleva a la bulimia, a la anorexia, y a esta obsesión del peso, que en realidad debemos estar conforme con lo que nosotros somos, ¿no? Y otra característica, o otro punto negativo de la publicidad, es que para producir un producto se necesitan recursos naturales, pero normalmente no aprovechamos bien estos. Un ejemplo claro de ello es la producción de hojas, que para producir una serie de hojas se talan demasiados árboles, y nosotros las desperdiciamos y seguimos comprando más y más, lo que nos lleva a la tal inmoderada de árboles. También, bueno, en mi parecer, se podría utilizar la publicidad como algo positivo si se utilizara sin fines lucrativos, es decir, sin fines en los que se puede haber ganancias. Así podríamos utilizar esta publicidad para poder hacer espacios informativos sobre los hospitales, los bomberos, la policía, para que informen a la sociedad y concienticen más que nada. Claro, ¿no? También esto es muy importante para saber a qué número llamar, a dónde acudir. Pero bueno, también otro punto importante es una fuente de trabajo, esto de la publicidad, porque va desde quien dice, yo voy a crear este eslogan para tu marca, yo te pongo estos colores, yo te pongo esta imagen, ahora yo te imprimo, yo te conecto con esta televisora, yo te lo difundo, te reparto volantes, promociones y cosas así. Pues sí, bueno, chicas, yo digo que en conclusión, debemos, cuando vamos al súper, debemos de ver tanto lo positivo como lo negativo, en este caso la publicidad, ¿verdad? Claro. Y además, bueno, primero que nada, Abigail, ¿querías dar unos agradecimientos? Sí, bueno, nosotras queremos agradecer a DGSTV por habernos invitado aquí, ya que es un honor estar con ustedes, y también agradecer a la Miss Gilda Oropesa Gutiérrez por ayudarnos a preparar este tema. Y por supuesto, bueno, les presento a mis compañeras, es Consuelo Abigail García Chávez, María Fernanda Tagle Carmona, Brenda Rodríguez Jalpa, y su servidora Mariela Coria Ramos, esperamos que esto concientice, y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero pedirles a todos los presentes un aplauso bien fuerte a estas preciosas chicas del Colegio Rodolfo Usigli, por este excelente trabajo que nos acaban de presentar, realmente tocaron puntos muy importantes, situaciones que nos hicieron reír, pero también nos pusieron a pensar, simplemente el asunto de que nos digan, recuérdame, ya todo el mundo sabemos, ¿verdad? Y recordamos al patito y a que no puedes comer solo una, que tanto recordamos cosas más importantes de nuestra vida, que a veces las olvidamos, porque no se trabajaron por medio de la mercadotecnia, ¿verdad? Bien, pues yo quiero agradecer a las secundarias técnicas que nos están acompañando, la técnica 32, 116, 63, 57, 67, 69, 111, 63, 42, 39, 26, las 6, y bueno, a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas, muchas gracias por acompañarnos, seguramente el colegio Rodolfo Usigli también está presente en esta emisión. Tenemos muchos comentarios de nuestro chat, nos están preguntando, bueno, bienvenidas compañeras, claro, compañeras. Muchas gracias, muchas gracias. De la misma comunidad de secundarias técnicas, de la técnica 67. Hola, chicas, saludos de parte de los alumnos del tercero B, los están viendo allá en la hora de visitar. La técnica 69 pregunta, ¿qué motivó a las señoritas a investigar este tema? ¿Por qué este tema en particular? Bueno, pues nos pareció algo importante, ya que la mayoría de las veces… A ver, creo que tenemos problemas con el micro. Préstale el micro, ese precisamente. Muy bien. Bueno, nosotros elegimos este tema porque nos pareció dar un dato importante, porque la mayoría de las veces no nos fijamos cuándo ni por qué compramos las cosas, pero pues tenemos que concientizar el por qué lo hacemos realmente y no solo comprar por comprar. Así es, vivimos en un mundo de publicidad, y no veces, muchas veces gastamos de más, como lo comentaron ustedes, llegamos con el carrito del súper con muchas cosas que no necesitamos, pero nuestro bolsillo ya casi vacío, ¿verdad? Bien. Técnica 3, consideramos que este mundo está lleno de publicidad por todos lados, no solamente en la televisión y en el radio, los espectaculares en la ciudad son increíblemente feos. Necesitamos deshacernos de mucha publicidad. No, aclaro, es que dentro de la publicidad tenemos nuestro eslóganos, está recordando muy bien el sensei Medrano, de GSTV, te ve aprendiendo y que no se les olvide, porque además tenemos el otro de radio, que es más, mucho más famoso que este, y sabemos que de GSTV radio… Es tu radio. La verdad, eso está muy bien. La técnica 39, la publicidad se basa mucho en la psicología para impactar al consumidor. ¿Qué opinan, chicas? Bueno, pues, a veces, bueno, en ocasiones, más que nada sí lo impacta y como que lo llega a atrapar por esto mismo. Igual en la publicidad subliminal, también atrapa al consumidor y hace que no vea estos mensajes tan visibles o que llegue a pensar otra cosa que no sea, ¿no? Claro, claro que atrapa, pero también depende del tipo de consumidor y el entorno en el que estés. El consumo racional, porque si bien es cierto que la psicología maneja la parte más subjetiva del ser humano, también sabemos que el ser humano es racional y que puede pensar y actuar sobre ideas que son bastante claras y lógicas, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por esta publicidad. Decían ustedes, hay ciertas marcas de ropa que creemos que nos la ponemos y nos vemos bien delgadas, ¿verdad? Hasta buenas y altas, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde? Claro, claro. Pero bueno, sabemos que no es cierto, ¿verdad? Y no nos dejamos llevar por esta publicidad. Nos dice la técnica 3, este tema es importante para vincularlo con otras asignaturas, por supuesto. ¿En qué materias podemos ver este tema? ¿En español? En formación cívica por los valores. Formación cívica, por supuesto. ¿En artes? También en informática. Por supuesto. ¿Y queriéndolo? Queriéndolo hasta con matemáticas, con historia, con geografía, con todas las asignaturas. Chicas, ¿cuál fue su principal fuente de información? ¿De dónde se documentaron? Bueno, eso nos documentamos principalmente, pues, internet, ¿no? Que ya es básicamente... Es raro. Claro. Nuestra fuente de información. ¿Y cómo le hacen para saber que es una fuente confiable? Pues, revisar varias páginas, o sea, todo el proceso para fijarte que... Diga así cosas que sean coherentes y aparte también no solo fiarte del internet, también revisamos libros y textos distintos. También acudimos a la maestra. Claro, muy bien. Gran ejemplo del colegio Rodolfo Sigli, en las técnicas de investigación y el uso de las nuevas tecnologías. La técnica 69. Este tema muestra precisamente la interdependencia de varias ciencias aplicadas. Ya lo vimos, ¿verdad? La psicología sobre todo, ¿no? Que nos están manejando. Hay otros comentarios muy interesantes. Chequen esto. Otra técnica de publicidad en los supermercados es que lo que en realidad vas a comprar como azúcar, canasta básica, está hasta el fondo de la tienda, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos que pasar por todo lo que no nos sirve para llegar a lo que es básico. Claro, ¿no? Y también este uso de decanes, de ¡ay, la prueba de este producto, del otro! O las chicas guapas, así fío, fío, modeste. Miren a Germán la carita que puso, ¿no? Por ejemplo, para las llantas del carro, ¿no? Claro. Ahí están bailando las chicas guapas. No, sin llantas. No saben la carita que pusieron los jóvenes aquí en nuestro estudio. Jóvenes, claro, muy jóvenes. Dice otro ejemplo, es que los dulces, galletas y golosinas, dice aquí una marca que no puedo decir al aire, pero golosinas, chatarrita, están en los estantes a la altura de un niño. Pues claro, para que llegue el niño, lo ve y dice, mamá, mamá, ¿me compras? ¿Verdad? Sí. Otro tip, es la música como la de, bueno, sí lo voy a decirse, ¿vale? Fabuloso o Dubalín, ya sabemos qué, y cantamos, ¿no? Sí. Claro, no utilizan esta música que es muy pegajosa. Mucho. Ya al rato está. Sí. Y por más que te la quieras sacar, ya no. Ya está bailando el sensei medrano, ¿qué pasó? Ya lo sabía, ¿verdad? De veras, voltea la cámara para que vean bailar. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bien, pues este tema nos da mucho que platicar, mucho que analizar. Qué bueno que nos vinieron a platicar sobre publicidad. Las esperamos, ¿quieren venir otro día? Sí, claro, al contrario, gracias a ustedes. Inviten a sus compañeros, inviten a sus maestros. Claro, ¿verdad? A sus papás, claro, por supuesto. Muchas gracias. Es que sería muy interesante un debate entre padres e hijos, fíjense, con este tema. Así es que ya estamos aquí armando otro programa. El Colegio Rodolfo Sigue, así como todas las escuelas particulares y todas las secundarias técnicas, están invitados a este espacio que es DGSTV. Como pueden ver, se pueden armar debates, mesas redondas, presentación de obras de teatro, etcétera. Si este es comercial, sí es comercial de DGSTV, te ve aprendiendo. Entonces, claro, estamos hablando de publicidad. Se nos acaba el tiempo, chicas. Muchas gracias, yo las felicito de veras. Muchas gracias. A la maestra que está por acá al fondo del estudio. Muchas gracias a todo el colegio. Rodolfo Sigue, perdón. Rodolfo Sigue. Gracias por todo el apoyo para que estas bellas chicas estuvieran con nosotros. Por el momento, nos despedimos, pero no se olviden que mañana tenemos, ah, perdón, tenemos Ahorita TV, DGSTV en el mundo, un programa más. Y mañana tenemos en 20 minutos Ideas Directas, tenemos técnicamente. Y el viernes, no se lo pierdan el sorteo para ver qué directores nos van a acompañar en el mes de noviembre en el programa de Ideas Directas. Por el momento, me retiro. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Susana Argueta. Es un gusto estar con todos ustedes. Y recuerden que DGSTV te ve aprendiendo. Muchas gracias. Ay, adiós. Ay, adiós. Estoy en la secundaria técnica, con la superación del médico, médico, médico. M2 M2 ¡Gracias!